Aparentemente eras tan feliz Que yo no me atrevía ni a pensarte Y muchos me dijeron que encontraste al fin Aquella otra vida que un día soñaste Evidentemente todo fue un error Con que des ese brillo en la mirada A pesar de todo, no sé, tío, pido Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé cómo día se le harán Si a la hora que te vas No se oye Y aparentemente Fue creciendo Es que junto a él no eres Aparentemente debemos seguir El luego que hoy la vida nos depara Nada remediamos por el fin A esta relación que nos encanta Evidentemente Todo fue un error Con que des ese brillo en la mirada A pesar de todo, no sé, tío, pido Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda Y no sé cómo día se le harán Si a la hora que te vas Y aparentemente Fue creciendo Bien alto ahora, bien alto Es que junto a él Un pueblo que canta Es un pueblo alegre ¡El aplauso, bandido! ¡El aplauso, bandido! Pero no eres feliz Esta gana de tocarnos De sentirnos La queremos revivir Tú le quieres Tú le amas Pero no eres feliz Y se te nota en la carita Que la cosa no es así Quiero hacer una prueba Antes de irme Quiero hacer una prueba Aquellos que están aquí Que verdaderamente, oigan eso, verdaderamente se sientan orgullosos con tres latinos ¡Que me hagas una bulla! Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Y nada remediamos si esta relación hoy le ponemos feliz Tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Juntos debemos seguir, pero la vida, la vida, la vida no es así Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz Se te nota en la carita que la cosa no es así Bueno jóvenes, para esta parte necesito su colaboración No importa lo que yo diga, hagan esto No importa lo que yo diga, ustedes sigan ahí Ha llegado la hora que entristece nuestras almas Ha llegado la hora de tener que decirle Goodbye, sayonara Se acabó lo que se daba No nos podemos ir sin nada agradecerle Al señor Hugo Se han votado conmigo Hugo, su señora, gracias Me llevaron a almorzar hoy A noches de Colombia Fue como a las una de la tarde, ¿verdad? Llegué al hotel como a las tres Y estuve alucinando con las noches de Colombia Desde las tres hasta las siete Gracias, gracias Hugo Landino, ¿verdad? Landino Promotion, Landino Latino, que se oiga el aplauso para esta formidable alqueta Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Acá ha llegado la hora, ya me tengo que ir Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Tienes ganas de tocarlo, de sentirnos La queremos revivir Tú le quieres, tú le amas Pero no eres feliz Y si hoy te abrazas a mí Es que no eres feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!